Esto es In Your Face Nace por una iniciativa de Horacio González, que es el director de la Biblioteca Nacional Fue él el que me convocó para reunir material de ser un homenaje a la obra de Luis Es una muestra donde hemos tratado de abarcar todas las épocas Es una muestra donde la gente va a poder encontrar su poesía, su música y sus dibujos Se van a sorprender con un gran dibujante Porque Luis fue un gran dibujante, entre otras cosas Lo amo a mi viejón, todo mi corazón y su arte trascendió Más allá de ser su hija, entiendo Creo tener un ojo crítico y sé que todo lo que se muestra es material digno de estar expuesto Como él lo hubiera querido Y tampoco me embroma que me digan el poeta del rock ni esas poberías Porque, qué sé yo, que digan lo que quieran En definitiva no puedes decir eso ni de... No puedes decir nada con respecto a esas apreciaciones Ni de eso, ni de algo que ya ni siquiera colabora contigo ¡Muchas gracias!